Hoy tuvimos una reunión, bueno, estamos teniendo periódicamente, pero la de hoy fue con la Secretaria General y la Secretaria de Educación Técnica para tratar sobre la resolución 343, que es la que habla del fin del ciclo lectivo y de qué manera van a promocionar y aprobar los chicos este año escolar tan diferente. Nosotros lo que queremos es llevar tranquilidad a los papás o pedir colaboración nuevamente, porque todos los estudiantes a hoy están en condiciones de recuperar este ciclo lectivo. Entonces sería muy importante que ellos se pongan a ver qué falta de los chicos, qué trabajos han entregado, cuáles no, y con eso van a poder certificar este año. Había surgido una versión de que todos los chicos iban a promocionar, y eso no es así, van a promocionar a aquellos estudiantes que tengan el mínimo exigido de los contenidos prioritarios que se les exige desde cada espacio curricular. Entonces es importante que, por más que estén a tiempo, este es el momento para ponerse en contacto y hacer entrega de los trabajos. Exactamente. Profesora, bueno, estaba habiendo por ahí algunas quejas, no sé si ha recibido el colegio secundario, pero sé que a nivel universitario están preocupados por falta de conectividad para estudiar. ¿Es una realidad también de los secundarios, del EPTIM 65, o no? Sí, Roque, es una problemática que tenemos en todos los niveles. Nosotros, con nuestros estudiantes, bueno, yo se lo conté desde el primer día, aquellos estudiantes que no tienen conectividad o no tienen el medio tecnológico, sea en ese celular, computadora, para poder recibir la tarea, nosotros se las hacemos llegar en formato papel a través de un apunte para que lo puedan hacer. Realmente, el único descanso fue cuando la pandemia había azotado fuertemente a Maquina, entonces no, los profes o los preceptores no salían a entregar tareas. Pero ahora de a poco y con todos los cuidados vamos haciendo llegar la tarea a los chicos que realmente lo necesitan, porque es muy grande el problema de conectividad que tenemos. ¿Qué solución se le puede dar al respecto teniendo en cuenta de que, bueno, yo tengo entendido que hace ya algunos años se entregaron computadoras a través de Conectar Igualdad? No sé cuál es la realidad de hoy, si es que van a llegar computadoras al colegio, ¿qué hay de cierto de esto? Sí, yo le tengo que decir que nosotros en el colegio hemos recuperado desde que estoy yo y la situación que tiene la escuela, y tenemos computadoras que de hecho estamos prestando a algunos estudiantes mediante la firma de un convenio. Va la computadora con todos los trabajos adentro, el estudiante los realiza y después pasamos a retirarla y corregimos esas actividades. Entonces, tenemos un margen para entregar, no lo podemos hacer porque seríamos demasiado destrolijos y podríamos entregarle a algunos y a otros no. Y no es fácil tampoco trabajar de esta manera remota, pero sí lo vamos a poder hacer ni bien nos reincorporemos. Es un trabajo muy fino de selección y de saber. Como, a ver, usted sabe que la escuela está intervenida y las computadoras no se pueden identificar claramente de quién es o de quién ha sido. Nosotros nos autorizaron para que se borre todo lo que tiene y pase a ser una computadora para entregar ahora del colegio. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, con estas computadoras vamos trabajando. Y bueno, son muy pocas las que hemos puesto a disposición porque, César, le digo, no tenemos para todos, que sería un placer tener, pero no tenemos. Ahora, que venga nueva partida, nosotros no tenemos información de que el gobierno esté pensando en mandarnos nuevas computadoras. Claro, es una lástima que, digamos, en esta necesidad, que nadie pensaba que hoy es tan necesario esto, hayan quedado, digamos, computadoras de los propios pibes desafectadas, ¿no? Sí, sí, es terrible porque, bueno, es una pena que yo veo la cantidad de computadoras que podrían tener los chicos en el poder. De todos modos, por ahí nos parece que con la computadora solucionamos todo y el tema conexión a una red de internet también es el problema o el conocimiento para manejarla. Porque nos pasó de prestar, por ejemplo, a algún estudiante de primer año la computadora, pero en su casa nadie sabe manejarla. Entonces, nos devolvió la computadora porque todavía no tiene las herramientas básicas para manejar un color, una herramienta dentro de la que maneja la computadora, ¿no?